Cuando el mercado entra en una espiral correctiva como la actual, no hay título que se salve. Un determinado subyacente no puede hacer algo mejor de manera puntual en alguna sesión, pero al final se contagiará del movimiento general del mercado, de la tendencia de fondo. Así, en el caso que nos ocupa, tenemos a Repsol perforando la zona de soporte de los 16 euros, ahora resistencia. Incluso se puede adivinar un doble techo, pauta de aplicaciones bajistas que le puede llevar al soporte de los mínimos de mayo en los 14,78-14,50 euros como proyección mínima teórica. Con todo, estamos hablando de una fase de reacción o de ajuste proporcional a las importantes subidas previas. No es un cambio de tendencia alcista de fondo o primaria, es simplemente un ajuste proporcional a todo lo subido con anterioridad.